... Vale, pues grabamos, ¿eh? En tres, en dos, en uno... Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas El viernes pasado, día 9 de noviembre, Yo creo que todo el mundo que se acercó a un kiosco Pudo coger un periódico y leer una noticia Que decía algo así como Sobre las 9 y 20 horas Una mujer de 53 años Se ha arrojado por la ventana de su vivienda En su cuarto piso Cuando lees el titular piensas La mujer tenía ansiedad, la mujer estaba enferma La mujer tenía Alzheimer, la mujer estaba esquizofrénica La mujer tenía problemas La mujer iba a ser desahuciada de su piso La mujer se iba a quedar en la calle Y por la presión, por la impotencia Y por la depresión De sentir una sensación tan lamentable Como puede ser que te quiten tu propia casa Se arrojó por la ventana De repente, la agrupación socialista de Eibar Hacen un comunicado Lamentan enormemente el fallecimiento La plataforma de stock de desahucios Convoca a una concentración Para ver qué está pasando y demás Y entonces salta la alarma, ¿no? Entonces ya todo el mundo se plantea No a los desahucios O sí, pero con moratorias Cambiamos la ley Hacemos un pacto Buscamos una manera para que la gente pueda tener una carencia Buscamos una solución para que esto no vuelva a ocurrir Y todo esto Porque una mujer de 53 años se ha tirado por el cuarto piso Y posiblemente no sea la única Ni la primera que a lo mejor haya hecho algo de esto Sandra Domínguez Ruiz está al tanto de la noticia Desde el lunes Desde el lunes ya sabemos que ha habido un montón de reuniones Un montón de pactos Las noticias siguen avanzando Lo que no va a avanzar es la muerte de Amaya Porque eso ya ha ocurrido Y eso es noticia Entonces vamos a abrir los micrófonos aquí en la mesa Para hablar un poco sobre ese pacto Sobre los desahucios que van a excluir al alquiler Que no contemplan este carácter retroactivo Que ahora quieren hacerlo con moratorias O sea, un montón de cosas, ¿no? Vamos a ver cómo están los puntos Y vamos a sacar un debate importante Sandra, siempre te dejo los temas más... Madre mía Sí, pero la verdad es que me gusta Me gustan estos temas serios Madre mía Bueno, pues toda tuya, Sandra Yo he introducido un poquito para que la gente se ponga en situación Una noticia que el fallecimiento de Amaya en Baracaldo Fue el viernes pasado Pero bueno, a raíz de esto creo que viene todo el gordo de la noticia Sí, la verdad es que sí que, bueno Es triste que los desahucios vuelvan a estar otra vez de actualidad Tras este dramático suceso que nos has contado Que tristemente protagonizó, como bien has dicho La concejala socialista Amaya Egaña Tras saltar por el balcón La verdad que fue un palo terrible Fue un palo muy grande Y un suceso muy comentado Que sucedió justamente cuando le iban a notificar el embargo de su vivienda El suicidio de Amaya, que por cierto es el segundo En menos de 20 días, habías comentado, pues fue el segundo Ha provocado un aluvión de reacciones Y en mi opinión es esta trágica muerte Además del creciente malestar Pues bueno, por la crisis que estamos viendo en España Y la alarma social lo que ha supuesto Como una especie de punto de inflexión En el drama de los continuos desahucios De los que estamos teniendo noticias Durante todos estos días aquí en España Sí, es cierto, Sandra, perdóname Que en honor a Valencia, en honor a Granada Tengo que especificar que efectivamente En Granada he encontrado un hombre muerto Justo antes de ser desahuciado Y en Valencia un hombre fue, resultó herido Muy grave por tirarse por el balcón Son otros ejemplos que bueno, que en este caso Pues no lo habíamos dicho Pero que efectivamente, como dije No será el primero ni será el último Sí, vienen viniendo varios ejemplos Bueno, representantes del gobierno y de la oposición Han formado una comisión de trabajo Compuesto por seis expertos Con el propósito de elaborar las bases Del nuevo marco jurídico Con el que se pretende atajar Esta grave situación que están viviendo Muchas familias españolas Que se ven afectadas por el desahucio De sus viviendas Es la primera vez que vemos Que el Ejecutivo y la oposición Coinciden en algo Y que trabajan juntos La verdad que creo que es algo espectacular Porque nunca suelen coincidir en nada Y bueno, en este caso Es como ya bien sabéis El acabar con estos dramas Con suicidios Con ciudadanos en la calle Que se quedan sin techo Porque son incapaces De hacer frente a las hipotecas Y bueno, pues algunos acaban dramáticamente Se trata por tanto Pues de atajar un problema Que va creciendo día a día Debido al aumento Del problema económico De la crisis Como he dicho Que está viviendo nuestro país Esto está reflejado En la tasa de paro Recordar que es superior Al 25% Y bueno, es una de cada cuatro personas Las que no tiene trabajo Y esto ha provocado Que el impago de los préstamos Avalados con la vivienda Haya derivado ya En más de 400.000 desahucios Desde que comenzó la crisis En 2007 Que yo creo que es una cifra Que es escalofriante O sea, más de 400.000 desahucios Es alucinante Una cantidad de gente en la calle Es espectacular Y bueno, la presión social Es lo que ha hecho Que la Asociación Española de la Banca Y la CECA Que es la Confederación Española De Cajas de Ahorro Hayan anunciado el compromiso De paralizar los desahucios En aquellos casos En que concurren circunstancias De extrema necesidad Porque claro Tampoco se puede Hay que estudiar los casos Tampoco se puede ayudar A toda la gente Son 400.000 desahucios Desde 2007 Imaginaros De aquí en adelante Y bueno Pues de los asociados A la Asociación Española de la Banca Y a la CECA Durante los próximos dos años Entonces yo os voy a lanzar Son tres preguntas Yo antes de que me digas una cosa Sandra tengo que contestar Un Twitter Y un WhatsApp Que me han mandado Que es medio Twitter Medio WhatsApp Me lo opina todo el mundo La gente siempre asocia Desahucio Gobierno Gobierno Ley Mala ley Todo regulado Legalmente mal Quiero hacer un testimonio Claro Sobre todo En honor a Juan Antonio Chiol Ríos Chiol Ríos Que es el presidente De la sala civil Del Tribunal Supremo Ya que hablamos de leyes Y ya que hablamos de cambiar leyes Y cambiar esta especie De ley Un poco Antigua Un poco agresiva Hacia humana Por el tema De los desahucios En palabras del jurista El mismo jurista Cree que todavía Hay margen para introducir Una regulación Mucho más humana Para la ejecución De deudas hipotecarias El sistema actual Está pensado para otra época Esto lo está diciendo El presidente de la sala civil Del Tribunal Supremo O sea es decir Que yo creo que la ley Esta vez la tenemos a favor O sea que en este caso Es un pacto entre gobiernos En el momento Que se pongan de acuerdo La nueva redacción Lo que salga de ese acuerdo Que está obsoleta vamos Está obsoleta Que esto en otra época vale Pero ahora en el siglo XXI Como estamos Y más Con lo que hablará ahora Sandra ¿No? Con de dónde venimos Y el enriquecimiento previo Que hemos tenido a esto Ahora de repente Tenemos un sistema aquí Y sobre todo ¿Cómo está el tema? Porque el tema está Muy 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 complicado O sea La crisis ahora mismo Y todavía nos falta Un poquito 2014 ¿No? Se dice Por aquí es mayor Y sobre todo es que Hay mucha gente Que pues Que se ha metido En Hasta Vamos Tres preguntas Sí Por ahí voy a lanzar Por lo que está diciendo Chema Voy a lanzar el debate Bueno primero ¿Qué parte de culpa Consideráis que tiene El gobierno Ahora el de Rajoy Y antes el de Zapatero Que no han tomado medidas Antes de llegar a situaciones Tan dramáticas? O sea lo que quiero decir ¿Pensáis que ha sido Precisamente el suicidio De Amaya Egaña Y bueno Otros suicidios Que han propiciado Que se tomen medidas Ahora Y no antes? ¿Pensáis que ha sido La codicia de la banca La que ha propiciado La concesión de hipotecas A personas insolventes Y por ello ahora Se encuentran En esta situación De desamparo Y ya por último ¿Qué pensáis De aquellas personas Que es lo que más o menos Creo que estabas diciendo Chema Que en momentos de prosperidad Cuando teníamos Una época en España Que era bastante bollante Se han metido En préstamos hipotecarios Por encima de sus posibilidades Y claro Ahora con la crisis Carecen de recursos Ven ver más Sus ingresos Y se encuentran Con estos problemas Y no por eso Yo pienso que Vamos a ver ¿A qué pregunta contestamos primero? A la primera A la primera Iba a empezar por la tercera Pero bueno Un poco va a ser Resumen a todas Para empezar Los bancos No son idiotas Y no les interesa Dar créditos A gente que obviamente No lo puede pagar Antes mucha gente Tenía trabajo Ahora no Estamos hablando De casi medio millón De desahuciados A mi la noticia Se me pone los pelos De punta Pero bueno Hay que sacar Digamos El lado positivo De la noticia Que obviamente Cuando hay una desgracia Nunca lo es Pero bueno Lo luminoso de esto Es que se mira todo Lo que ha provocado Y lo importante Es que realmente Se tomen medidas Para que sea una ley Humana Yo pienso La primera pregunta Se han hecho Por parte de los gobiernos Ya no Mira No quiero entrar Ni si de un lado O de otro Muchísimas cosas Que no se han tomado medidas Pero esto es como todo Como la noticia Que dábamos del Madrid Zarena el otro día O sea Desgraciadamente Hasta que no Pasan las cosas No dices Joder Me ha pillado el toro Pero claro Igual Las medidas que tienes que tomar Pues han venido causadas Por lo que Por lo que han venido Entonces eso pasa con esto Y con muchísimas otras cosas Y eso yo sí creo Que se debería cambiar Me voy a quedar con la parte Positiva de la noticia Y es que efectivamente Avanzan los acuerdos Avanzan los pactos Antes de que Y bueno Y gracias a Dios Podremos en un momento dado Tener una ley Que yo creo que sí Con el respaldo también Del presidente De la sala civil Del tribunal supremo No Sandra ¿Cómo lo ves? Nada Era simplemente un apuntecito Que desde la plataforma De afectados por la hipoteca Para la gente Que está pasando Estas dificultades Tienen como una especie De programa de ayuda psicológica Para las personas Entonces si hay gente Que está En esta situación Que tiene estos problemas económicos O que tiene problemas de desahucios Que se metan en la página web Y lo vean Porque Tenemos la dirección Ahí de la página web O se informen Plataforma de afectados Por la hipoteca De Madrid Y se informen De los psicológicos Sin fronteras de Madrid Que seguramente puedan encontrar ayuda Aquí Y decimos que efectivamente Mucha gente Se ha comentado Hay mucho rumor en la calle De que una cosa Es los que no pueden pagar Y otra cosa Es los que no quieren pagar Que hay mucha gente Que dice Me meto en el carro De que yo tampoco puedo pagar Aunque si puedo Y hago un poco del trap Y tal Vamos a intentar no jugar Con la sensibilidad de la gente Porque aquí si es verdad Que hay gente Que no puede pagar Y si es verdad Que hay gente Que ha avalado a sus hijos Y al final el hijo No paga Y se lo come el padre Y tiene que hipotecar La casa del padre Y se quedan los dos en la calle Esa situación es muy grave Así que por favor Los oportunistas Y aquella gente Que se quiere subir al tren En decir Ah yo también Yo también Ya que salió la nueva ley Pues yo me acojo A la nueva ley Para que me dejen Dos años de morata Y así no pago Cuidado con esos oportunistas Vamos con Rayaner Venga A ver que nos cuenta Rayaner Hablamos de la publicidad subliminal Yo estoy haciendo una Vamos a hablar de Rayaner Venga ya Rayaner irías bien Decir eso Bueno vamos a hablar De una noticia Que he abierto en el sumario Y es una demanda Que ha perdido Rayaner Entre muchas Porque si hiciéramos Un debate de Rayaner Del uso de la gente Podríamos hacer un programa De una vez en la noche Para seis meses Pero la última demanda Que ha perdido Rayaner Es curiosamente Es por anunciar Unos billetes Una página De un buscador de vuelos Como es Atrapalo Anuncia sus billetes Y entonces bueno Parece ser que los pone Más baratos Que la propia compañía La propia compañía Les demanda Por ahí van los tiros Cuenta tú la noticia Si quieres Por ahí van los tiros Entonces la pregunta es 40.000 euros que paga Rayaner Usted como usuario Acepto Whatsapp Venga ¿Quién ha volado con Rayaner? ¿Quién no ha volado? ¿Quién ha demandado a Rayaner? Yo no he volado con Rayaner Si te sirve de consuelo Te lo han contado todo Me lo han contado todo Tengo lo que decía antes Fuera de micro Yo tengo amigos Dos amigos pilotos Que la verdad que no me han recomendado Volar con Rayaner Farvala Sí Vamos a ver Rayaner Como comentabas Ha tenido que Vamos Va a tener que pagar 40.000 euros Al portal De Atrapalo ¿Por qué? La audiencia provincial De Barcelona Acaba de emitir Bueno pues Esto pasó el 10 de octubre Del año pasado Cuando En la web Pues eso Ponían billetes Supuestamente Atrapalo Más caro Y Manuel Roca Se ríe por no llorar Lo he explicado bien Es que es un poco raro Porque normalmente Quiero hacer una matización en esto El buscador Puede ser Edrins Rumbo Viajar Atrapalo O sea Siempre tienen billetes más baratos Pero es que en este caso Exacto En este caso La audiencia provincial de Barcelona Declara ilegales Los términos Y condiciones De Rayaner Referentes A la exclusividad De venta de billetes A través de su portal web El director general De Atrapalo Manuel Roca Están haciendo el idiota Bailando Esto no es serio La canción es muy buena Si, si Cae 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 Calle 13 El avión se cae Vamos a reconducir Manuel Roca El director de Atrapalo Considera un acierto Que la justicia Cito textualmente Se pronuncia A favor de la transparencia Y el derecho De los consumidores A acceder a toda la oferta De vuelos Consiguiendo así Al mejor precio Y vamos El máximo beneficio Y es curioso Porque os planteo Rayaner Está cabizbaja Porque lo sacan de condenar Pero Atrapalo Ha hecho una publicidad Espectacular Y a mi me ha llegado A mi mail Una cosa muy graciosa Que es un mail Y es ¿Qué harías con 40.000 euros? En Twitter Han hecho una campaña De ¿Qué harías con 40.000 euros? Y os planteo Porque me he metido En su Twitter En el que han creado especial Para esto Y es súper gracioso Porque bueno Desde lo típico De ONGs De ayuda a África A salvar el mundo De hambre ¿Eso dice la gente? Si les dan 40.000 euros Que los mandan a una ONG Eso lo dicen las ONGs Espero que no te rías Porque yo eso lo haría Ahora te lo cuento Mira Eso lo dicen las ONGs Pero también He querido ver las fricadas Bueno y también Lo que dice la gente Y dice de todo Por ejemplo Hay un músico Que dice Me lo podrían dar a mi Los 40.000 euros Porque así me dedico A sacar un disco Que nunca llega Luego otro Por ejemplo Claro Otro dice Podrías regalar billetes Para que todo el mundo Volara gratis Mi propuesta es Clara Regalar escapadas De fines de semana Rurales por España Por ejemplo Roland Tú y yo Nos vamos Yo que sea Galicia Un fin de semana Pero regalar muchos Quieres decir En 40.000 euros Claro Exacto Puedes regalar Pues imagínate Que se haga un sorteo Y a las personas Más originales De las propuestas Les regalen La escapada rural Esa es la mía Y la vuestra Y antes de que hable Sandra No es muy demagogo Yo con 40.000 euros La doy a una ONG Sí, claro No, no Yo no lo daría Yo no lo daría a una ONG Porque no me fío de ellas Pero no No vas a decir que sí No, no, no Pero si ya lo he hecho Yo he hablado de África Pero no he dicho una ONG A mí me parece Escúchame Se tienen que beneficiar Los consumidores de Atrápalo ¿Cómo? Con billetes gratis Primero Que Ryanair ofreciera Billetes gratis A todos los de Atrápalo Y luego Hay un tuit muy gracioso También que he encontrado Pero si Sandra Si Amancio Ortega Grupo Inditex Ya daba caritas ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones de euros? No, 60 60 millones Pues ya está Pero si es que yo no me fío Es que hay hambre Si a mí es que las ONGs Es que no, no No, pero hay ONGs Que lo hacen bien Yo lo que te digo 60 millones de euros Grupo Inditex Aprieta Aprieta, Chema Yo estuve en Artexio Viendo sus oficinas Espectaculares Decía Sandra Que yo me quedo con un tuit Que dice La condena a Ryanair A favor de Atrápalo Permite a la web Iniciar una campaña en Twitter Marketing Marketing Todo el drama de hoy Es publicidad Pero escúchame Marketing no Porque Atrápalo No Vamos a ver No era justo De marketing nada Yo creo que el programa de hoy Es como Estamos dando una clase De publicidad A nuestros oyentes Pero a mí Pues eso es muy importante O sea Atrápalo Gana la demanda Y encima gana publicidad Porque encima gana sobre la demanda Pero a mí no me parece justo Que los usuarios Tenga que comprar directamente Con Ryanair Que como esta Viene súper a colación La canción No podéis volar con Ryanair Yo hice un vuelo Recuerdo Madrid Palma de Mallorca Y le dije a la azafato ¿Te vas a vender? Me dicen Hombre no A ti te lo daría gratis Pero esto que es O sea Venden todo Testimonio en nuestra red social Textual Lo leo textual Yo pienso que Ryanair Tiene derecho a vender su producto Exclusivamente por las vías Que ellos eligen Es cierto Que las agencias online Encarecen sus billetes Es como si pongo en venta Mi casa Y una inmobiliaria Sin ningún contrato Anuncia la venta de mi casa Más cara Y pienso Que ahí hay caza de brujas Contra Ryanair Esto es textual De la Facebook De Amanece en la noche Primero Hay caza de brujas Contra Ryanair No hay ningún tipo De caza de brujas Chema Tú anuncias tu casa Por 200.000 euros Y ves que una inmobiliaria La está anunciando Por 250.000 Te jode Chema Pero estás intentando Timar al comprador Porque tu casa No vale eso Y si en Atrapala Lo anuncian Más barato Será por algo Todos tenemos testigos Directos de personas O pilotos Que trabajan en Ryanair Lo han conocido Y recomiendan Tú que eres de teatro Igual que yo Farbala Yo el otro día Me fui a ver Una obra Y con esto concluyo Yo Ahora habláis Una obra Que en entradas.com Y lo digo Claramente Costaba 15 euros Menos cada entrada Y es la misma obra Yo compré también Babel Pero Señores Yo creo que lo de Marta ¿Cuál era? Tok Tok Cada uno Pone el precio Que le da la gana El usuario tiene que buscar Y documentar Exacto Pero Roland Te estás contradiciendo Con lo que has dicho De tu casa de la inmobiliaria Aquí he leído textualmente El Facebook Que nos han puesto Y que yo ahí no quería entrar Te quiero decir Yo no quiero decir Que le dé la razón O no a este señor Escucha Pero es que Eso está regulado No puedes poner A lo que te dé la gana El precio Que te dé la gana Claro Es que hay Y de hecho Rayonet gana por eso Rayonet les ha ganado por eso Porque ha dicho No, perdona Si mañana llega Si mañana llega Movistar Y pone El iPhone 5 A 100 euros Va a tener lío Va a tener lío Y va a tener que indemnizar Bueno El iPhone 5 Para empezar Vale Hacerlo 6 euros Así que ya Estaría timando A los usuarios Es que es verdad Hacerlo cuesta 6 euros Y os digo La fábrica en donde Pero bueno A mi esto me parece indignante Me alegro Profundamente Que Atrapa Lo haya ganado Y bueno Profundamente No la verdad Espero que esos 40.000 euros Nos lo den a nosotros No hemos contestado Es Andra Domingo Que hayas con 40.000 euros Es que no hemos contestado Ah vale Que vayamos a la casa rural Todos juntos No era tu y yo Ahora todos Bueno Espera Que voy a decir una cosa muy divertida Yo si me he hecho Mejor vamos los cuatro Que nos lo pasamos Venga Sandra Oye normal que luego la gente piense mal Bueno que piense mal Que piense mal ¿Verdad? Y pensar peor Pensar peor Yo me elijo atribuyente Venga yo beso Es que es claro A ver después de esto Cualquiera dice algo ahora Sandra 40.000 euros Yo me pongo seria 40.000 euros Yo la cucharita 40.000 euros Yo le he hecho beso Beso Y yo en la boca Venga vale Che Magario con 40.000 Nos iríamos tú y yo Por allá a bebernos algo Comprar una botella Por cierto Ah por cierto Nos da una noticia importante El sorteo del 11 del 11 En Sevilla Enhorabuena a los sevillanos Porque les ha tocado Casi todo el premio A la gente que más Lo necesitaba en Sevilla Y por qué casi pagar Pero siempre dicen lo mismo Siempre dicen A quien más lo necesita Oye perdona Pero el sorteo de navidad Tocó a tu amigo Del Día Ferran este O sea que a veces No le toca Al de Grupo Marsans El sorteo de navidad El año pasado Bueno mi amigo Sergio Ramos de Sevilla Enhorabuena Muchas gracias Nada hombre ¿Has pillado algo o no? ¿Jugabas? He pillado sí A Pilar Anoche con Pilar Rubio Qué rico Oye Sandra ¿Dices algo o concluyo? Sí ¿En qué lo gastaría? A ver yo ONGs y todo eso no Pero no porque no crea mucho A ver es que no depósito Mucha confianza En elefantes Pero no es justo Por favor Porque hay muchas ONGs Que hacen grandes cosas No sí sí Me refiero a las que son Un poco más cutrecillas Y tal Yo sí que es verdad Que por ejemplo Me iría a África Y me involucrarían ¿Y no te meterías Una casa? Todo eso No me involucrarían Proyectos Yo que sé Construcción de pozos Construcción de viviendas Construcción de hospitales ¿Dónde? En África En África En África Cualquier país Yo taparía agujeros Dos Me quedaría No en serio ¿Qué harías? Yo taparía agujeros Yo taparía agujeros Yo tengo más edad Que vosotros Tengo más agujeros Con lo cual tengo que tapar más Sí Más En fin Insensatez Pero no digo Que vamos a ver Esto no es que te voy a dar a ti Yo Roland 40.000 euros Es 40.000 euros Entre todos Para hacer algo entre todos No es que te lo demos a ti Pues os venís conmigo a África Y me ayudáis Yo voy de casa rural O nos vamos de casa rurales con Marta O nos vamos a África En África de casa rurales Es todo muy rural Y hay que trabajar lo mismo O nos vamos con Chema y yo A la casa Ferrari en Italia A liar la parda Oye, quiero despedir el programa Más que nada Para cambiar esta canción Porque me da mucha pereza De poner En Baisy Yo te voy a amar Que sean felices Que hagan mucho amor Nos vemos el martes aquí En directo Y repito Por favor Cuando sienta tristeza Llámeme Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar